Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os presento algo que he descubierto hace poco pero me ha encantado Es la marca Naturly, como aquí podéis ver Me han enviado varios productos ¿Por qué me gusta esta marca? Bueno, primero de todo porque es una marca aparte de que natural es ética ¿Por qué digo el tema de que es ética? Porque toda la alimentación que ellos utilizan como ellos describen es comida real sin aditivos y sobre todo apuestan por una alimentación saludable Entonces promueve esta marca los productos 100% naturales Como ellos dicen, pues bueno te ofrecen simplemente una alternativa donde lo artificial no existe donde normalmente suele existir este tipo de productos así que ellos han querido un poquito variar de esa regularidad y hacer este tipo de de suplementación más natural una suplementación que no tenga aditivos que no tenga azúcares refinados y sobre todo con ingredientes naturales de hecho el azúcar que veis que tiene simplemente es el de la fruta o sea, el presente Otra cosa que también mola mucho es que ellos dicen que quieren cambiar el mundo a través de lo que nosotros comemos así que están convencidos pues de que lo natural puede mejorar la vida de las personas de que creen que si las personas son más sanas son también más felices yo también lo creo así que creen que pueden cambiar un poquito el concepto y bueno yo creo que que es un concepto que me gusta mucho como digo la marca se llama Natruli también como aquí veis es Natural Athlete más cosas por ejemplo aquí tenemos barritas ¿no? de varios tipos por ejemplo mira almendra y anacardo de manzana de cacao y cacahuete y si veis los ingredientes simplemente es dátiles cacahuetes cacao sal marina y nada más o sea estos productos son la leche por ejemplo barritas de 40 gramos que nos vienen genial luego por ejemplo ellos tienen esta proteína whey por ejemplo esta que es de frambuesa y coco luego a mi me gusta mucho la frase que utilizan en la publicidad porque pone nada que esconder así que pone que 90% de proteína whey 4% de leche de coco aroma natural de coca y frambuesa frambuesa en polvo y remolacha en polvo no tiene nada más entonces es muy interesante es muy 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 interesante y como digo mira aquí lo pone orgánico sin gluten sin azúcar añadido sin aditivos artificiales y sobre todo sin tonterías me encanta además te pone una mini receta de como prepararlo y luego por ejemplo también os han enviado una crema de cacahuete que ya sabéis que esta por ejemplo se ha vuelto muy común pues yo la utilizo mucho las tortitas pero la gente lo está utilizando mucho esto en américa lleva siglos pero aquí no entonces es algo que ahora por ejemplo mucha gente compra en mercadona o muchos y que tienen aditivos en vez de tener un 100% tienen un 90% de cacahuetes entonces este por ejemplo pone crema de cacahuete 100% sin tonterías sin aditivos y lo podéis comprobar detrás porque el ingrediente solo es cacahuetes así que nos gusta mucho esta marca os dejaré abajo el enlace para que podáis echar un vistazo a la página web si no a sus redes sociales que comparten muchas recetas y cosas así que yo digo que me gusta mucho la marca por el concepto por la idea que transmiten así que nada espero que si no conocéis esta marca ya la conozcáis y y espero que os haya gustado este vídeo así que dadle a like dadle a la campanita y seguimos a tope así que un abrazo y nos vemos por el canal hasta luego chau